La demanda en esta época, de acuerdo a los kilos y la cantidad de garrafas que manejamos en el verano, se multiplica por cuatro. Primero porque hay mucho consumo en los barrios, que han construido mucha gente, y bueno, ya saben, de acuerdo a los otros años que nosotros tenemos este trabajo, vimos esa posibilidad. Y después en el tema del precio, en el mes de febrero ya fuimos informados por las empresas que nos surten a nosotros esta mercadería, que iban a aumentar un 10% mensual, que había 4 aumentos. Y bueno, se viene dando, falta solamente el de junio, que estaba así programado. ¿Cuál es el precio que se maneja hoy por hoy la garrafa de 10, que es la más utilizada, o la de 15? ¿Y qué es lo que determina ese precio? Bueno, en estos momentos la garrafa tiene un costo, con el envío, de 20 pesos el kilo, toda la garrafa de 10 y de 15. ¿200? 200 la de 10, 300 la de 15. ¿Y cómo está conformado ese precio? ¿De dónde trae usted el gas? Y nosotros tenemos las empresas que nos atienden de Venado y de San Lorenzo directamente. Me decía que usted reparte solamente en Firmat. ¿Cuáles son los sectores donde más se implementa el reparto de gas en garrafas, ya que no hay red de gas? Bueno, los dos barrios que más consumen son el barrio de Fredison y el Centenario. Pero bueno, nosotros tenemos un negocio acá cerca de Fredison y con un servicio con dos vehículos que recorremos todo el día la ciudad. Así que tratamos de asistir lo mejor que podemos a toda esta gente. Y hablando un poquito de la garrafa que se llamaba social, porque los subsidios se han quitado. ¿Cuánto rinde aproximadamente una garrafa de 10 kilos en un momento como el invierno, donde por ahí es necesario calefaccionar las casas, sobre todo? Bueno, una garrafa de 10 kilos en una pantallita tradicional, que es lo más común, dura entre una semana y 10 días. Ahora con un calefactor te puede durar 4 días, un consumo de 3 kilos por día más o menos. ¿Cuánto hace que se quitó el subsidio a las garrafas de gas? Dos años, desde que entró el gobierno de Macri. Dos años, desde que entró el gobierno de Macri.